Y mucha atención a esta noticia, a propósito del mundial, los locales comerciales deberán tener una autorización para poder transmitir los partidos del mundial de fútbol por televisión. Fenalco y especialistas en propiedad intelectual advierten que pueden ser sancionados si utilizan las imágenes oficiales de este evento deportivo sin permiso legal. Lo mismo sucede con las campañas publicitarias que, si emplean símbolos del evento sin autorización, pueden ser suspendidas y acarrear sanciones económicas y penales. La tendencia de los comerciantes a utilizar logos, símbolos que están registrados por la FIFA y la Federación Colombiana de Fútbol en las publicidades del negocio pueden llevarlo a problemas legales. Esos logos, símbolos son titularía exclusiva de estas entidades. Entonces, si no se cuenta con la autorización, con la licencia suscrita por estas autoridades, no se pueden usar para no caer en infracciones de propiedad industrial. Por ejemplo, los locales comerciales deben cuidarse de instalar pantallas gigantes para transmitir el mundial si no tiene la autorización pertinente. También deben cuidarse de utilizar por redes sociales o cualquier medio de difusión expresiones ya registradas. La expresión Brasil 2014, la expresión Mi Selección Colombia, la expresión El Mundial, la expresión Copa Mundo, son denominaciones que están registradas como marcas por estas entidades. Uno cree que como voy a hacer las cosas, digamos está bien, pero este conocimiento de la ley es importante porque es mejor uno tener como las cosas claras antes de dar pasos falsos. En la Superintendencia de Industria y Comercio se puede consultar específicamente qué marcas están registradas y cuáles signos distintivos deben abstenerse de usar.